Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... cero, la segunda balota es la número... seis, vamos con nuestra tercera balota, que es la número... dos, y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número nueve. 0629 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 31 de octubre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente.